La tarde de este domingo 23 de abril en el barrio Tomás Uribe Uribe de Tuluá hombres motorizados atacaron con arma de fuego a quien fue identificado como Andrés Felipe González Muñoz. El joven González Muñoz, residente del municipio de Andalucía, pese a que fue trasladado a una de las clínicas del corazón del valle, lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas.